Transiciones de la vegetación según la toposecuencia del Chaco húmedo. Imaginemos una caminata a través de los pastizales subtropicales húmedos del Chaco, comenzando desde las tierras bajas hasta las más altas. En las áreas más bajas encontramos los camalotales y pirizales, dominados por Salviniabilouba y Ciperus giganteus entre otras especies. Aunque su capacidad de carga es baja, de 0.2 a 0.5 animales por hectárea, son cruciales para la conservación de la biodiversidad y el ciclado de nutrientes. En estos ambientes, pasturas como el Tangola son una buena alternativa para mejorar su productividad y la cobertura del suelo. Al ascender encontramos los pajonales de paja brava y gramillares, dominados por Panicum prionitis, Leercia exandra y Uciola peruviana. Estas áreas soportan entre 0.3 y 1 animal por hectárea, con un contenido de proteína bruta bajo en la paja brava y alto en los gramillares. Durante los años húmedos los gramillares alimentan en gran medida a los animales, sin embargo en los años secos, las pajas se vuelven un importante recurso forrajero que manejado adecuadamente, pueden sostener altas cargas. Continuamos hacia los pajonales de paja amarilla y los orquetales, con especies como Sorgastrum cetosum y Paspalum notatum. Estos pastizales poseen una alta calidad forrajera y una capacidad de carga de 0.5 a 2 animales por hectárea. Más adelante, encontramos los espartillares de pasto amargo, donde Leonurus muticus es la especie dominante. Esta especie es menos palatable por su sabor amargo, con un contenido de proteína bruta bajo. Sin embargo, las especies acompañantes son de mayor calidad y de buena productividad. Bajo este paradigma, el uso de estrategias de manejo como el pastoreo rotativo, la suplementación estratégica y el manejo de la biomasa acumulada permiten sostener altas cargas animales manteniendo una buena cobertura del suelo en estos ambientes. Llegamos a los bosques bajos, donde prevalecen especies heliófilas como el quebracho colorado chaqueño y el algarrobo. Aquí, la capacidad de carga animal varía de 0.2 a 0.5 animales por hectárea. El manejo de la densidad de árboles y la incorporación de pasturas implantadas tolerantes a la sombra como el Gatan Panic o el Pasto Estrella, pueden mejorar la cobertura del suelo, aumentando la productividad de estos ambientes. El algarrobo además de ser fuente de sombra para los animales en verano y servir de amparo térmico para las plantas en invierno, fijan nitrógeno atmosférico y producen chauchas, las cuales son una importante fuente de proteína que mejora la digestibilidad del forraje de menor calidad aumentando la productividad y fertilidad de estos sistemas. Finalmente, en las zonas más altas del terreno se encuentran los bosques altos con predominancia de especies umbrófilas como guayabí y espina corona. Estos bosques tienen una baja capacidad de carga animal, de 0.1 a 0.2 animales por hectárea, y una moderada productividad primaria neta aérea del sotobosque. En estos ambientes, la espina corona es una importante fuente de alimento para el ganado por su producción de chauchas y follaje con alto contenido de proteína bruta. Sin embargo, es necesario asignar un mayor periodo de descanso para estos ambientes debido a su lenta regeneración. La implantación de pasturas forrajeras mejoradas, puede incrementar la productividad y proteger a las comunidades naturales del sobrepastoreo. La elección de las pasturas estará acotada al sitio en donde se pretende implantarlas, debido a que las diferentes pasturas tienen diferentes necesidades ambientales para su crecimiento óptimo. Actualmente, se desarrollan pasturas de origen genético regional en el ámbito del INTA y la Universidad Nacional del Nordeste, lo cual posibilita la implantación de pasturas con un menor impacto ambiental sobre las comunidades nativas. Sin embargo, aún existen limitaciones para la adquisición de estos materiales por su baja disponibilidad en el mercado. Estas pasturas mejoradas, con altos contenidos de proteína bruta y buena digestibilidad, mejoran la fertilidad del suelo y dan protección contra la erosión. Desde el punto de vista nutricional, podemos reconocer dos grandes grupos de pasturas forrajeras, donde por un lado están las que aportan principalmente proteínas a la dieta de los animales y por el otro las que aportan fibras y energía. La elección del tipo de pastura para cada establecimiento va a depender de las necesidades nutricionales del rodeo y las categorías a las que se pretenden alimentar. Con la combinación de prácticas de manejo adecuadas y la implantación de pasturas mejoradas, podemos lograr un sistema ganadero más sostenible y productivo, preservando al mismo tiempo la integridad ecológica de los pastizales subtropicales del Chaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!